¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023! ¡Un gusto! ¡Feliz de verte! ¡Un gusto de estar contigo! Sí, yo también. Y bueno, queremos que nos contaras un poco las novedades que tienes para este año. Ya muy cerca tenemos ya una fecha muy importante y bueno, queríamos que nos compartieras un poco qué es lo que tienes previsto. Pues mira, después de tanto tiempo sin hacer actividades presenciales por la pandemia, vamos a hacer un taller con los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, los alumnos de segundo de Logopedia. Están cursando conmigo la asignatura de disfagia, de trastornos de la devolución. Ya sabes que es un tema que para mí es muy importante, estoy intentando, yo creo que llevo toda mi vida intentar darle difusión al tema de la disfagia, la importancia de prevenir y de tratar los problemas de la disfagia en muchos pacientes de los que, enfermedades que nos rodean, la disfagia es un síntoma de otras enfermedades. Después de un ictus, después de haber sufrido un cáncer de cabeza y cuello, donde mucha gente ha sufrido el tratamiento de radioterapia, por ejemplo, que deja todas las estructuras del cuello muy rígidas, con dificultades para tragar. Personas que han tenido que sufrir una cirugía en la boca, en la lengua, en el suelo de la boca, en la mandíbula, etc., por un cáncer, pero también otros pacientes con problemas neurológicos, como es el caso de las esclerosis laterales amiotróficas, del Parkinson, etc. Ya hemos hablado mucho de estos pacientes y de la disfagia, pero parece que todavía no cala lo suficiente en las instituciones como para que esto se considere prioritario. Hemos hecho una unidad de ictus, pero el tema de la disfagia está ahí un poco apartado y es casi el personal de enfermería y auxiliares quienes por su cuenta tienen que formarse en este aspecto tan importante. Entonces, esta actividad tiene por objetivo dar difusión a la importancia de la alimentación en el paciente con disfagia y que ellos no se sientan rechazados, marginados de actividades sociales que, como ya sabes, nos reunimos para comer todo el rato o para tomar el aperitivo o para tomar un café. Y ellos no encuentran en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías, nada que puedan comer. No pueden tomarse un croissant, por ejemplo, masticado, no pueden tomarse una tartaleta. En un restaurante es evidente que, aunque les pongan una dieta sana, que ya los restaurantes están cuidando un poco el equilibrio nutricional y que la alimentación sea sana, pero no hay alimentos preparados para estos pacientes que tienen dificultades en la boca, dificultades de masticación. No pueden masticar, no pueden abrir la mandíbula, no pueden mover el alimento con la lengua, no pueden insalivarlo porque tienen la boca seca o les faltan piezas dentarias. Esto es muy importante que se conciencien también los dueños de los restaurantes, las personas encargadas de hacer estos alimentos. ¿Por qué no preparar algunas texturas, por qué no preparar algunos alimentos aptos para pacientes con disfágil? Ya lo intentamos hace años, el 18 justo antes de la pandemia, cuando yo hice aquí en Talavera el Congreso Nacional de Cáncer de Cabeza y Cuello, ya se habló mucho de esto. Y Carlos Maldonado colaboró, como siempre, con la generosidad que le caracteriza haciendo una cata de alimentos preparados para estos pacientes. Bueno, pues lo hemos retomado, lo hemos retomado otra vez. Y entonces ahora, con motivo de que se ha abierto la Fundación Raíces, con el restaurante Semillas, que ya sabéis que es una escuela de hostelería, que está aquí en Talavera, que está dando oportunidades a chicos y chicas, que la vida a lo mejor no les había facilitado el acceso a estudios. Y resulta que ahora aquí, estuve ayer, tuve la ocasión de estar comiendo y es una gozada, ¿no? Ver la amabilidad, el trato que tiene en la educación y cómo preparar las cosas, con qué cariño y con qué dedicación. Bueno, pues fue proponerlo y ya tenemos las puertas abiertas. Ya tenemos las puertas abiertas para hacer con los alumnos de la facultad, de Logopedia, un taller de preparación de alimentos especiales para pacientes con disfagio. Es un intercambio de conocimientos y de experiencia entre los cocineros y los futuros logopedas a los que les estamos preparando para entender qué es un paciente con disfagia, qué no pueden hacer, a quién tienen que asesorar, tienen que asesorar a la familia, a los cuidadores, incluso al personal auxiliar de las residencias, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Ponernos en contacto para ver cómo usamos los espesantes, cómo texturizamos los alimentos para que sean a la vez apetecibles, ¿no? Que huelan bien, que se chepan bien y que tengan buena presencia, que apetezca comerlos, pero que a la vez sean nutricionalmente estudiados, ¿no? Para aportar a estos pacientes las cantidades adecuadas de proteínas, de hidratos y de calorías que necesitan. No olvidemos que el paciente que está sufriendo un tratamiento de quimio está muy debilitado inmunológicamente y la radioterapia también debilita. Se pierde masa muscular, se pierden fuerzas. Si además ha habido un reposo prolongado, pues con más motivo. Hay que nutrir y hidratar muy bien a estos pacientes. Y el que dejen de comer es ponernos los pelos de punta. No pueden dejar de comer. Y todos hemos conocido a las personas que están siguiendo un tratamiento de quimio, ¿qué pasa? Que se les quita el apetito. Se les quita el apetito, no les dan ganas de comer. Pierden completamente las ganas. Si además la comida les sabe a metálico, como dicen, ¿verdad? Cuando se está sufriendo un tratamiento de quimio, dicen que la comida sabe, no lo he pasado, pero dicen que la comida sabe todo igual y sabe a metálico. Incluso algunas veces produce una hipersensibilidad en la boca muy molesta, ¿no? Todo lo que es ácido, todo lo que es un poquito picante. Hay un efecto secundario de la quimio y de la radioterapia, que es la serostomía, la sequedad de la saliva. Entonces no pueden ensalivar los alimentos. Tienen la boca seca y pastosa, les molesta a todos. Tienen una irritabilidad muy grande las mucosas. También existe algo que se llama mucositis, que es justo que las mucosas se irritan por los productos de quimio. Bueno, pues vamos a cuidarles, vamos a estudiarnos recetas, que ya hay muchísimas en internet y hay muchos chefs que se están preocupando ya de esto. Vamos a procurar hacerles unos alimentos apetecibles, unos alimentos que no les molesten, que puedan tragar fácilmente y que no les resulte doloroso ni molesto tragar. Y ahí estaremos el día 9 de marzo, jueves, en la Fundación Raíces, en el restaurante Semillas, la escuela de hostelería. Y vamos a hacer una actividad muy divertida. ¿Te la cuento? Es lo que te iba a pedir, que me conté las cosas. ¿Estoy ahí? Es que bueno, nos ilusiona mucho. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud y desde el grado de Logopedia, que normalmente hacemos con los alumnos siempre alguna actividad del día de la Logopedia, pues hemos pensado en hacer lo siguiente. Vamos a hacer equipos. Tenemos apuntados unos 20 alumnos y vamos a hacer cuatro equipos de seis alumnos. Y otro equipo de profes, otro equipo de profesores. Y ellos van a hacer un equipo de cocineros. Entonces, cada uno de los equipos vamos a preparar un menú completo para pacientes con disfagia, que constará de un primero o un entrante, un plato principal y un postre. Esos menús van a estar asesorados por un nutricionista que nos va a indicar cuáles son el número de calorías idóneas. Y ya sabes que el paciente ecológico generalmente no le reduce las calorías, no tiene problemas de que engorden. Todo lo contrario, ¿no? Hay veces que hay que suplementar. Bueno, pues con ese diseño de menú vamos a intentar producir cada equipo un menú completo, ¿no? Un menú completo para una comida del día que conste de esos tres platos y luego va a ver una cata. Una cata para ver cuál menú cumple las condiciones de adaptarse a estos pacientes con disfagia y de que esté más rico, ¿no? Que esté más apetecible. Entonces, bueno, pues habrá distintos jueces de distintos procedentes de distintos ámbitos, ¿no? Unos profesionales y algún otro paciente de verdad que nos va a contar qué es lo que le ha gustado más. Una especie de disfagia chef, ¿no? Por copiar el famoso programa MasterChef, pues es un disfagia chef. Y eso es lo que te tenía que contar, que nos ilusiona mucho, que va a colaborar la facultad y la Fundación Raíces. Lo va a patrocinar el laboratorio de nutrición médica, nutrición médica, que nos va a facilitar los productos, ¿no? y las proteínas necesarias pues para enriquecer esos productos y que, bueno, aquello es muy grande. Vamos a invitar a quien quiera venir, sobre todo eso, los familiares o los pacientes de cáncer de cabeza y cuello que puedan tener estos problemas de disfagia, pues que estéis invitados a compartir ese ratito con nosotros. Es a las 5 de la tarde, 5 y media hemos quedado en el recinto ferial, en las instalaciones de semillas, ¿no? Del restaurante hostelería, escuela de hostelería. Y María Bielsa, qué lindo, ¿no? Qué lindo que se puedan hacer estas cosas, que se puedan hacer en Talavera, que también con mucho orgullo por ser nuestra ciudad y ver, ¿no? Que los grandes profesionales se unen también, que las colaboraciones son posibles, que juntos podemos hacer algo más allá, ¿no? Que es para ayudar a las personas, ¿no? Qué maravilloso que es eso. La duda que me generaba es, en la parte de los menús que se generan, todo eso es aparte, digamos, y el día 9 de marzo a las 5 de la tarde es ya la cata directamente. Sí. Es el día de la cata. Allí se emplatará. O sea, allí los alumnos y los grupos que vamos a elaborar no queremos interferir con el funcionamiento de la cocina de allí. Porque, fíjate, somos mucha gente, no son cuatro personas. Vamos a ser, pues eso, 20, 25 alumnos, más los profesores y tal. Entonces, la idea es que cada grupo lleve ya preparados sus alimentos en su mochila y allí, pues, lo que nos facilitan es los envases y los recipientes para emplatar y los productos que se necesiten en último momento, por supuesto. O sea, un biberón para adornar o alguna manga pastelera. Si hay que calentar, por supuesto, se puede calentar. O sea, que los menús vendrán preparados. Facilitaremos también al público las recetas que se han utilizado y lo que se hará es la cata. ¿Hay que apuntarse de alguna forma, María? Yo creo que no. Yo creo que no. Aquello es bastante grande y si hay público, pues, era muy bien recibido. Bueno, ni yo eso. Era un ratito informal, no es algo institucional con inauguración oficial ni con nada. Es un taller que hemos preparado con los alumnos. Es una actividad de la Universidad de Castilla-La Mancha en el grado de logopedia y que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en este espacio, pues, para que pueda venir más gente y es una manera también de vincular, ¿no? Porque lo que nosotros estamos impartiendo, la docencia y la práctica de la logopedia, estos alumnos y alumnas, alumnas y alumnos, tenemos muchas más mujeres, en su momento van a practicar porque estarán en centros hospitalarios, estarán en unidades específicas de disfagia. Ojalá que su presencia sea cada vez mayor en los hospitales, ¿no? Y que se dé la importancia que tiene a este problema que genera muchísimas complicaciones, mucha morbilidad asociada a la enfermedad propiamente dicha. Es decir, pacientes de ictus. Después del ictus, resulta que hacen neumonías por aspiración un porcentaje altísimo y es la causa de muerte. El ictus no les ha matado, pero les mata la disfagia. Muchas complicaciones respiratorias, ingresos hospitalarios por neumonías, complicaciones de otra índole, desnutriciones, deshidrataciones. Entonces, realmente está generando muchas complicaciones que no estamos dando la importancia suficiente. Esto es prevención y es salud y hay que hacer toda la labor que se pueda para integrar, pues eso, los conocimientos de las personas que se van a encargar de tratar a estos pacientes con la sociedad, ¿no? En este caso, pues con la cocina, con la cocina tanto en el hogar como en los restaurantes, ¿no? Importante, qué importante esto, ¿no? Que siempre, hay que decirlo, María Bielsa siempre ha estado aquí al pie del cañón en Integra Salud de la Vera para hablar de esto, de la prevención, de que hay cosas que se pueden evitar, que con un diagnóstico precoz, con una situación que ya se sabe que pasa, que se pueden hacer cosas que nos podemos concienciar, que nos podemos sensibilizar y que tenemos profesionales que nos pueden ayudar con estas situaciones. Así que de verdad, María, me encanta la propuesta que tenéis, enhorabuena de verdad de corazón por todo lo que estáis haciendo por las personas y que bueno, que ojalá las familias se animen, los pacientes se animen y bueno, los restaurantes se animen y los profesionales se animen a dar este paso tan importante para los pacientes. Muy bien, son pequeñas modificaciones en lo que hacen, hacen platos deliciosos, ellos cuidan el paladar y cuidan la composición, que sean productos de buena calidad y nosotros tenemos la obligación de informar sobre las texturas que pueden y las que no pueden, con las que van a comer seguros, que es lo más importante, que coman seguros y que la alimentación sea eficaz y nutriente para ellos. Así es, bueno, eso, ya lo sabéis, el 9 de marzo a las 17 horas te esperamos en Semillas para esa maravillosa cata para ser una Dispagia Chef. Dispagia Chef. Muchísimas gracias. Un saludo.